saludo mi gente ya llegó la temporada de pescar con guasuma vamos a estar saliendo en estos días a pescar con guasuma aquí en república dominicana le decimos guasuma en esta zona de para acá no sé cómo le llaman en otro sitio en esta semana vamos a hacer un vídeo si dios quiere de pesca con guasuma así que se mantienen activo para que vean cómo se pesca con este fruto seco saludos mi gente y bendiciones para todos